¡Sobrevivientes! Les doy la bienvenida al noticiero más serio de toda Bermuda. Mi nombre es Lisa Cuadros y esto es AirDrop. ¡Adelante con las noticias! Iniciamos esta semana con todo el estilo de la batalla en un nuevo evento. Los jugadores que participen podrán llevarse el aspecto Ritmo de la Luz y la pared Clue Tropa de Investigación, disponible a partir del 13 de septiembre. ¿Te sientes con suerte? ¡Pruébalo en nuestro nuevo evento! Al participar los jugadores podrán llevarse el aspecto Kaiser de Sangre, disponible a partir del 14 de septiembre. ¿Aún no te cansas de girar? ¡Esta nueva ruleta es para ti! Los jugadores que participen podrán llevarse la UMP Día Buya 2021, disponible a partir del 15 de septiembre. Todo el estilo de la calle llega a este nuevo evento. Quienes participen podrán llevarse el aspecto Contraste Urbano, disponible a partir del 17 de septiembre. Cae la noche, pero sube el estilo con esta nueva recarga. Al participar los sobrevivientes podrán llevarse la tabla Rompecabezas Cromático, el aspecto de Mascota, Bubo Cósmico y la Hoz, Capitán del Anochecer. Disponible a partir del 17 de septiembre. Sobrevivientes, hemos concluido con nuestra programación del día de hoy. Manténganse al pendiente en nuestras redes sociales para más información en tiempo real. Yo soy Lisa Cuadros y esto fue Airdrop. Les deseo muchos bullas y esas cosas. ¡Adiós! ¡Adiós!